¡Buenos días! Son activados y inactivadas, sean bienvenidos a una clase más de FUTCAM! El día de hoy vamos a tener un segmento enfocado en la explosividad. Realizaremos una serie de ejercicios que van a poner en fuego nuestras piernas y nuestra condición física en la parte cardiovascular. Así que vamos de una vez con la parte del calentamiento. Vamos a comenzar con unos trotes, vamos lentos, vamos aumentando las revoluciones. ¡Muy bien! Tenemos un toque de rodillas, ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, vamos bajando. ¡Excelente! Vamos acá, vamos sacándonos, ahora vamos un toque de talón. ¡Vamos! ¡Excelente! Ok, vamos bajando. ¡Muy bien! Ok, paramos. Y ahora vamos a realizar un poco de movilidad articular. Vamos con flotaciones de hombros. Comienzas bajamos, tiramos un toque de las rodillas. Vamos a hacer los pinos fluidos. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a hacer unos tres. Primero, pierna derecha. Primero, pierna izquierda. Muy bien. Ahora vamos a hacer un poco de volumen. Y ahora hacemos una patada lateral. ¡Muy bien! Ahora vamos hacia el lado izquierdo. ¡Muy bien! Esto es suave. Esto es simplemente para ir estirando. Estoy preparándolos. ¡Muy bien! El rueno no me ayuda mucho, pero no importa. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ahora vamos a realizar dos ejercicios explosivos. Vamos a tener un descanso de 30 segundos para realizar el siguiente. Y así sencillamente vamos a ir acortando los tiempos de descanso para que el ejercicio sea mucho más intenso. Entonces vamos a realizar ocho repeticiones de sentadillas explosivas y diez repeticiones de desplantes explosivos. Así que vamos de una vez. ¡Vamos! Uno. Tres. Seis. Ocho. ¡Muy bien! Continuamos, descansamos. Diez desplantes explosivos. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a tener un descanso de 60 segundos. Les voy explicando la necesidad del siguiente. En el siguiente van a hacer unos saltos. Así que vamos a intentar llevar nuestras rodillas al pecho. Y eso. Esas van a ser ocho repeticiones. Y entonces haremos siete repeticiones de dos golpes. Entonces, muy bien. Acá sí. Se cumplen los 60 segundos. Vamos. Vamos. De una vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un saludo. Muy bien. Ahora, seis cortes. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Seis! ¡Muy bien! Quienes seguros de descanso. voy a pegar un poco de agua ahora volvemos de nuevo a las sentadillas de los desplantes, esta vez son 20 segundos así vamos ocho, perfecto, desplantes diez, perfecto bien, nueve veinte segundos y vamos con los altos al pecho Dios los guste muy bien nos vamos totalando si, continuos muy bien, vamos cuatro ocho muy bien, los gustes vamos perfecto muy bien nueve veinte segundos listos vamos a los últimos que serán unos quince segundos muy bien muy bien muy bien muy bien estamos preparados vamos de nuevo con las sentadillas estamos preparando perfecto perfecto desplantes vamos fuerza vamos vamos perfecto diez segundos diez segundos y vamos ya al último serían gastos al pecho y dos bupees muy bien vamos tres segundos ocho muy bien los golpes vamos y dos seis vamos resistan resistan desplazan desplazan vamos 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 último muy bien perfecto excelente espero que hayan sentido con la carga de suciedad y a partir de la escala con este nuestros ejercicios lo que es la parte de la vuelta a la calva vamos con ejercicios un cuarto más de la base vamos posición de cuatro puntos entonces tenemos la pierna izquierda brazo derecho mantenemos opción vamos campeón perfecto muy bien hace poco muy bien miran bien perfecto ok vamos hacia el lado tenemos bien cambio Bien. Fabio. Bien. 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 Con lo ultimo. Aca. Esto ha sido todo por hoy. Bien. Espero. Ya... Ha sido de su agrado. No le sentido la carga. Baja el semble muscular. Y si nos vemos... En lo siguiente! ¡Suscríbete!